Buenos días Buenos días Las personas que han dado un giro a su vida Ciudadanos, ciudadanas Hoy le verán la cara a la vieja de Occidente En mil años duermen entre cuatro paredes Trocitos de cair, vamos a ver quién lo quiere Les puedo prestar atención de uno en uno Por Dios, que hay remedios para todos Hoy traigo el poder inmortal de la diosa del mar De cristianitos y moros En esta plaza tal vista montaré por hoy mis puertos La tacita está de saldo y usted mismo con el precio Para los niños chiquetitos Pa' esos cariños que se fueron Para las dudas y las maduras Todo oscura el buhonero Para los mozitos y las mozitas Para las tierras pelleonas Para los celos y las espidias Para las lenguas criticonas Que visite un milagro por persona La milagrosa abre sus puertas, se paren Hoy las ruedas como cantan Los dos te pisos y los cantudos Aquí está en el carro amado Si soñar es tan barato Salí de casa que el complejo te ha regresado Y el tiro que no volvería La milagrosa le ofrece su mejor emergencia Le desea buenos días Buenos días Buenos días